Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con otro vídeo más para GranCross. El día de hoy venimos con la guía actualizada de los mejores equipos para poder usar en el farmeo de las monedas Superdespertar, ¿ok? Así que vamos a explicar rápidamente ciertos procesos en el tema del equipamiento, también que es muy importante ahora. Además de los pisos más recomendables y los mejores equipos y personajes que se pueden usar en este torre de reloj. Comenzaremos explicando lo básico de esta mazmorra. Como ya sabemos, tenemos solamente 12 intentos para poder hacerlo en 30 minutos. Quiere decir que aproximadamente te debe de tomar por cada intento o por cada ronda 2 minutos con 5 segundos, ¿bien? Para que de esa manera, pues puedas aprovechar los 12 intentos dentro del tiempo que nos pone de límite. Entonces tenemos que elegir bien qué piso nos va a favorecer mucho más. Tenemos el piso 1, piso 2 y piso 3. Las recompensas son exactamente igual. Caja de oro nos dará 3 monedas Superdespertar, caja de plata 2 y caja de bronce 1. Lo que cambia son los porcentajes, pero como estás viendo ahí en la imagen, no es que cambie tan abismal el porcentaje en cada piso. Sigue siendo muy bajo todavía la caja de oro y la caja de plata, ¿bien? Aquí lo más recomendable es que hagas el piso número 1 porque es el que te toma menos tiempo, ¿bien? El máximo, máximo, máximo que te puedo recomendar sería el piso número 2, pero tienes que regular bastante tu tiempo con los equipos que tú vayas a hacer. En el piso número 3 también se puede y se puede farmear rápidamente, pero eso depende bastante de tus personajes y debes llevar un equipo especial para ese piso. Que en este caso sería pues un Quinalitas Dupeado CD6 con cosméticos fuleados, además de ciertos personajes que también necesitas para que puedas farmearlo rápidamente el piso 3. Pero la verdad, sinceramente no lo recomiendo, es mejor que hagas el piso número 1 y lo farmees rápidamente. Pasemos ahora a revisar los mejores equipos que te recomiendo para que te puedas pasar esa misión en tan solo 2 turnos. Tenemos el equipo 1, Arturo, Loli Merlin, Sheen Verde y Dead Pierce de cuarto. Y ese Dead Pierce se puede cambiar también por una Leone. Equipo 2, tenemos nuevamente a Arturo, Escanor Rojo, Sariel y Jericho Roja de cuarto. Ese Jericho Roja se puede también cambiar por un Dead Pierce. Equipo 3, Losvein, Arturo nuevamente, Sariel y Dead Pierce de cuarto. Equipo 4, tenemos a Sheen, Arturo Verde, tenemos también a Valentimeka, ojito con eso para la gente que le interese de repente cambiar en algo nuevo. Tenemos también a Dead Pierce de cuarto. Y equipo 5, tenemos con Sheen, Loli Merlin, Henderson Demonio y Dead Pierce de cuarto. Ojo, no son los únicos personajes que se pueden llevar. Hay muchos más también que lo puedes combinar, por ejemplo, entre Sariel, Arturo y Ludomargre también se puede llevar. Pero para mí estos son los más eficientes. Además que tampoco no tengo más espacios para poder poner más equipos todavía. Y vamos a pasar ahora a explicar cómo debemos equiparlos porque ahora es un método distinto. Muy bien muchachos, hemos terminado con el equipamiento de cada personaje y deben colocarlo de esa manera. Solamente tenemos que basarnos en el ataque. Nada de defensa ni nada de vida. Ahora, si es posible, te puedes comprar ítems C que son los más bajos para que tenga muy poquita vida y muy poquita defensa. Solamente debes ir a capítulo 1. Y lo compramos aquí. Bien, vienes acá. Lo compras, el level 1. Y está muy barato. Lo compras solamente cada uno de ellos para los tres personajes principales. Bien, lo mismo hemos hecho con Loli Merlin. De la misma manera. Acá también se puede hacer, pero como tengo en la mano, prefiero mejor dejarlo ahí. Que tenga la defensa lo más bajo posible y la vida también lo más bajo posible. Ahora, si quieres maximizar todo esto, puedes venir aquí también en temas de sus skins. Y le puedes quitar también lo que son los complementos y los conjuntos también. Una vez hecho eso con las tres principales, también debemos hacer con los linkeos. Colocarle un equipamiento así, solamente ataque arriba y con algo extra por ahí que no te genere nada de defensa ni nada de vida. Bien, así está. Cuatro de ataque obviamente para que nos otorguen el 20% más de ataque. Y lo mismo aquí. Bien. Esto solamente es un ejemplo para que ustedes vean cómo se debe hacer. ¿Ok? Esto tú tienes que hacerlo con los demás personajes con el que tú al menos elijas para poder obviamente farmear. ¿Listo? La idea es que no tengas nada de defensa ni nada de vida. Ahora, si no quieres colocar los linkeos, también se los puedes quitar. No es su obligación, ni tampoco te resta ni suma. Así que bien, ahora sí estamos preparados y vamos a farmear y van a ver qué tan eficiente es usando de esta manera. Vamos a ver ahora por qué estamos llevando solamente ataque y no estamos llevando nada de defensa ni nada de vida. Como estaremos viendo, hay dos pasivas que son las pasivas de los enemigos de la mazmorra. Menciona, aumenta la defensa de los aliados según un 10% de la defensa de todos los enemigos. Eso quiere decir que si tus personajes tienen mucha defensa, pues los enemigos también tendrán bastante defensa. A la derecha también menciona lo mismo con los puntos de salud. Quiere decir que a más vida tengas tus personajes, los enemigos también tendrán mucha más vida. Es por eso que al reducir, ellos también tienen la vida y la defensa bien baja. Vamos a abrir nuestra torre de reloj de las monedas Super Despertar. ¿Listo? Pasemos ahora al piso número 1. Recuerden siempre hacerlo cuando haya descuento en Fuertes Solgres para que te consuma menos estamina. ¿Listo? Ahora sí, quitamos esto. Bien puedes ir con comida de ataque, bien puedes ir con comida de oro, con la comida que tú desees. ¿Bien? Voy a llevar comida de ataque. Y ojo, algo importante también, muchachos, es en cuanto al artefacto. Ojo, esto es más que nada para que te ayude a generar bastante daño. Este pack de cartas, que me imagino que todos lo tienen, ya que eso fue por un evento anterior, tienes que tener esta de aquí, ya que aumenta el daño infligido que hacen los aliados. Esto está perfecto para esta misión. Ahora, si tú quieres hacerlo también de otra forma, puedes colocarle solamente lo que es un filtro de ataque, nada más. Pone full ataque y ya está. Bueno, cualquiera de los dos es válido, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver qué tan eficiente es. Listo, muchachos. Vamos a comenzar con la partida. Comenzamos con cartas de Loli. En área, obviamente. Luego la carta de Shin, la rojita, esa que tiene punto débil. Y luego cualquier carta que te haga más espacio, ¿bien? Ya que con solamente dos ataques, derribamos al enemigo. Perfecto. Este equipo va de maravilla hasta en automático, ¿ok? Lo bueno de esto es que en la fase 1 nos dio lo que es el cofre. Me imagino que todos ustedes ya saben ese método. Vamos con esto. Eso acá. Y vamos con eso aquí. Lo bueno de Shin es que rankea las cartas. De esa manera, las cartas de plata se vuelven cartas de oro. O las cartas de bronce se vuelven cartas de plata. Y de esa manera, pues, elegimos más daño. Ahora sí, vamos a ir con este equipo de la misma forma, pero en automático, ¿ok? Algo importante también que mencionar es que si tú lo dejas en automático, no podrás saber si es que en esta fase 1 te van a dar lo que son los cofres. Así que cuidadito con eso porque te puedes confiar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Bueno, en esta manera sí nos dieron lo que es el cofre. Pero hay momentos que no nos pueden dar, ¿ok? Así que cuidadito con ese detalle para que no te confíes en hacerlo en automático. Por eso es que este equipo es buenísimo. Buenísimo, ¿ok? Vamos con otro equipo más. Vamos a probar el equipo de Sariel, Arturo y Losven, ¿bien? Ataquemos escenaria. Es más, vamos al revés para que sea mucho más rápido. ¿Listo? Puros ataques escenarias nada más. Sariel revienta a Sariel. Así es como se hace gente. Muy veloz. Ok, no nos han dado nada. Vamos a reiniciar otra vez. Me imagino que a estas alturas hay mucha gente que tiene un Losven. Como dije, no hace falta que tu Losven o cualquier personaje aquí esté dupeado. No importa. Con esto, más con esto. Y creo que eso es más que suficiente. Vamos a meter esta cosa de aquí para que no me estorbe. Uf. Genial. Ok, genial. Nos salió el cofrecito. Ok. Vamos a reventar con esto, creo. Vamos así. Uf. Más que suficiente, gente. Más que suficiente. Como están viendo, lo podemos pasar en tan solo dos turnos. Vamos con otro equipo más, ¿bien? Listo, listo, listo. A ver si ahora sí me da el cofre. Es importante que hagan esto, muchachos. Es súper importante. Es súper importante. Esto, esto y esto de aquí. Ojo, faltó un poquito más. ¿El cofre? Listo, el cofre. Por fin. Oh, ok, ok, ok. Vamos con esto. Con lo que salga bien. Ojo, no se murió. Ojo, no se murió. Les faltó bonito. Bueno, con Escanor suele tardar un turno más. Porque, bueno, a ver. Su daño en área no es que genere tantísimo, tantísimo, tantísimo. Pero, para la gente que no tenga otro personaje más y tengo esos tres al menos, funciona muy bien el Escanor, ¿qué? Espero que con esto hay más que suficiente. Sí, efectivamente. Con esto, muchachos, yo me voy despidiendo del video. Espero les haya gustado bastante, bastante, bastante esa guía. Si tienen alguna duda sobre eso, pueden colocarlo acá abajo en los comentarios. Y espero que apoyen mucho, apoyen mucho los videos así. Que estamos actualizando y actualizando algunas guías que habíamos, pues, dejado de subir ya hace bastantes meses atrás. En buena hora que nos dio lo que es el cofrecito. Ok. Lo bárbaro que quita Ludo. Lo bárbaro que quita Ludo aquí. Y listo. Así es como terminaríamos lo que es la guía actualizada de los mejores equipos para ese farmeo de las monedas Super Despertar. Listo, gente. Entonces, eso es en cuanto a los mejores equipos de las monedas Super Despertar. Espero les haya gustado mucho este video. Y apóyame bastante a esas guías. Porque estamos actualizando guías ya antiguas. Si tienes alguna petición de que actualicemos alguna guía que ya hemos hecho en el canal, lo agradecería que lo comentes acá abajo. Recuerden que en los comentarios más rápidos se les llena y se les mete lo que es el corazoncito en su comentario. Así que bien, gente. Yo me despido. Soy Andoy. Si es posible, te puedes suscribir para ver más videos de GranCross. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!